Y el aplauso para recibir en nuestro programa a cinco alegres artistas chilenos. Los hemos tenido, son gente joven que cultivan el folclor en su estilo. Hoy día nos han preparado un tema que se llama... Sueños de pan. ¿Quién es el autor de esta canción? El autor es Pedro Estraniero, el poeta, y la música es mía. Muy bien pues. Señoras y señores, el aplauso es para el grupo Enigma. Ella sueña un cielo de cobijas tibias, una pradera de panes humeantes y vinos viejos. Entre sus brazos acaparan domingos venideros, días breves y cristales. Un amor que subió a las chimeneas del oficio y trepo a ella en canto triste. Se le escapa dormido su cual, su compañero azul. De cicatrices cansadas de sonrisa dobles en el hambre. Se espuma cuando desde la sábana a la guitarra se resuelven sus músculos en sonidos de bombos. Y ella sueña en su hombre probado y canción. El amor desaparece con las notas que vuelan y vuelve volando y tronando al amor. Hambre doble por los hijos que se vinieron. Enigma un domingo igual a este, cayendo como cataratas de trigo en la cuna pobre. Se espuma cuando desde la sábana a la guitarra se resuelven sus músculos en sonidos de bombos. Y ella sueña en su hombre probado y canción. Desaparece con las notas que vuelan y vuelve volando y tronando al amor. Y vuelve volando y tronando al amor.